Como muchos saben, Ecuador ha estado atravesando una situación muy difícil en los últimos días. Ciertamente, el problema del crimen organizado ha sido un problema muy grande en el país suramericano. Sin embargo, no es el único país que está atravesando una situación difícil por el crimen organizado. Esto lo hemos visto ya por varios años en México y también en países centroamericanos, como Honduras, Guatemala y Nicaragua. Por eso es importante para aquellas personas de estos países que están aquí en los Estados Unidos que sepan que si ellos o familiares cercanos han sido víctimas del crimen organizado, ellos pudieran tener un amparo bajo una solicitud de asilo aquí en los Estados Unidos. Ciertamente, estos grupos o bandas criminales multinacionales tienen tanto poder que en muchos casos son considerados un gobierno de facto dentro de un gobierno legítimo, por lo cual puede justificar un caso de asilo. Si usted tiene alguna pregunta sobre estos casos o cualquier otro tema de inmigración, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.